¿Qué tal chicos? Soy Gerier, vamos a jugar Sifu, que acaba de salir hoy día 6 de febrero y vamos a probarlo a fondo, ¿vale? Porque cuando trajimos la demo hace más o menos un mes me gustó mucho, me gustó mucho la propuesta que planteaba Sifu, el combate estaba genial y el sistema de progresión, aunque no lo entendía del todo, me gustaba el hecho de que cuando morías te hacías un poco más viejo y me imagino que cuando te hacías más viejo también te haces más fuerte o más sabio o tienes más habilidades y eso me gustó mucho así que vamos a darle un buen rato, ¿vale? y a ver qué nos ofrece además era una demo, estaba muy capada no acababa de entender del todo el juego, lo que nos planteaba y tal esto pinta bien, hace 8 años ¿vale? somos nosotros, pero estamos... vaya, vaya cara de hecho polvo con la vida, ¿eh? vale, esto es una posición como de combate ¡Uh! un tiempo bala vale, aquí se aleja un poco la cámara ah, no, era por donde pasamos ataques pesados ¿desviamos? ¡Uh! vale, pues si me ca... aparta ahí va ¿tienen como una especie de barra de postura? ¿puede ser? ¿a los Sekiro? ataques ligeros muy satisfactorio, ¿eh? ¿eh? ¿qué es esto? seleccionar punto golpe en el ojo eso fue como al cargar la barra azul que me imagino que es una especie de barra de ataque especial me ha dado opción de... de atacarle a un punto concreto vale, está muy bien ¿cómo decirlo? joder, no me sale la palabra, tío perdón, no me sale la palabra no seas arrogante, peinad la zona optimizado, perdón que está muy bien optimizado, ¿eh? en la demo me daba tirones y algunas partes iban un poquito mal pero mira, va bastante bien está muy bien optimizado me gusta lo único que no sé para qué sirven los demás botones R1 no sirve para nada L1 es el parry, ¿vale? esto es el tiempo bala y aquí haces una especie de fin ah, vale, para esquivar vale, esto es para esquivar vale bueno, tenéis Sifu creo que en la Epic Store en exclusiva durante un tiempo por si lo queréis comprar ¿vale? os lo dejaré en la descripción con una breve también una breve reseña del juego acelerar ah, vale, 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 vale ¿puedo hacer un dash? bueno, una especie de amago también puedo correr, ¿no? si lo dejo pulsado ok pinta de ser uno de los imprescindibles de este mes el Sifu tiene muy buena pinta, ¿eh? lo de las armas mola un montón, ¿eh? levanta, tontito soy una bestia quiero aprender Kung Fu ¿me puedo llevar esto? vale ha pasado mucho tiempo terminaré lo terminar lo que empecé hay aguantazo, tío ahí va si me dan algún golpe es básicamente eh, esquivar a ver vale ok si me dan algún golpe es básicamente por por mí, ¿no? saltar y escalar ¿qué miras, tontito? eh, momento hay un camino hacia arriba ¿habrá colección? vale, está cerrado igual hay algún tipo de coleccionable que te haga tener que explorar todo que tiene un cuchillo en la mano esto es un cuchillo un machete, ¿no? ¿algo por aquí? no ¿se ve bien, gente? estoy grabando tengo audio la señora mayor ¿ese es Sifu? no sé quién es Sifu no sé You should never have taught you now you know too much Por volver aquí esta noche Me has dado una segunda oportunidad Esta vez Voy a hacer lo que necesito ¡Ah! ¡Qué subidón! Joder, qué paliza me está dando, ¿no? Bueno, te he calentado un poquito A ver, tengo lo del LT, tengo lo del LT, ¿eh? Barrido fuerte Me está reventando Venga, viejo ¡Wow! Chau, así me ha reventado Tengo que aprender a luchar todavía, ¿eh? Voy a bajar un poco la luz, chicos Perdonad, la persiana ¡Eh! ¡Tramposo! Perdón, perdón Golpes agachados ¡Ah! ¡Mira, mira! Tenemos patada rápida Barrido Abajo, arriba ¿Cómo que abajo, arriba? Modo foto ¡Ah! ¡Tiene modo foto! Un niño asustado y enfadado ¡Buf! Me está pegando una paliza, ¿eh? Me está reventando, cabrón Vale Barrido fuerte Y si somos nosotros El niño, ¿no? Claro, este era un discípulo seguro De Sifu Que se ha vuelto contra él Y ahora ha robado algo Por puro poder, ¿no? Muéstrate ¿Sabes que estamos ahí? The old Grandmaster Me han dado un logro ¿No lo habéis visto? He salido arriba Eh... Chico, chica Yo en los juegos Suelo ser chica Me gusta No tengo ningún tipo de problema Con mi masculinidad, gente No tengo masculinidad frágil Voy a ser una chica ¡Let's go! Como molan, ¿eh? Me ponen muchísimo No creo que la mate, ¿no? ¡Ay! ¿Qué dices? Es una niña Somos nosotros No creo que me haya matado Seguramente me hizo un corte ¿Qué tiene en la mano? Ah, es el medallón Que te permitía volver a la vida ¿No? Por cierto, es un indie Qué guapo Qué guapo Empieza muy bien, ¿eh? Empieza muy fuerte Buen ritmo El botánico ¡Terrepiento, bobo! Lanzamiento direccional Ah, vale Espérate Hay que desviar primero Mata a... Ah, vale Mata a Fajar El forajido Son los diferentes voces, ¿no? Bueno, voces Son los... Los secuaces del malo, ¿no? Este es el del bastón Que salió al principio Evitar ataques altos LB ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah, uh Pero eso es muy complicado, tío A ver Hazmelo otra vez A ver Me imagino que eso funcionará con diferentes armas, ¿no? Uf, espérate Vale, es que hay muchas cosas que aprender O sea Me imagino que con diferentes armas O ataques Tienes que, ¿sabes? Mantener el botón de bloqueo De rechazo Y moverte Mira, la otra loca esta El artista Golpe de palma ¿Cómo es esto? A ver No sé cómo lo hice, ¿eh? Kuroki Se llamaba Ahora falta el del machete, ¿no? Que fue el que nos mató Ah, no Laceo Le falta un brazo, ¿no? Barrido Ah, vale Así Ok Y la palma es así Vale Cuando tiras al suelo ¡Pum! 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 Jin Feng Le falta un brazo a la mujer, ¿no? Bueno, pero falta Yang Míralo El líder Mata a Yang Ven aquí, ven aquí Eh, eh ¿Dónde vas? Chica Levanta, levanta Este cabrón es un pro, ¿eh? Golpe en el ojo Papá, papá, papá Como una, tío Eso estaba en su mente, ¿no? Eso era, eso era su imaginación Qué guapo Es una historia de venganza, entonces Aquí es donde empezamos la demo Directamente Sin historia Sin... Sin prólogo Nada Empezabas aquí directamente Y ven que aquí es donde... Edad, 20 años Aquí es donde tienes que ir a buscar Fajar el botánico El que me cortó la garganta aquella noche Es el primero de mi lista Está metido en una banda donde trabaja como botánico Nunca sale de ese almacén La zona ocupa Esto era antes un distrito industrial Cuando se acabó el trabajo, todo el mundo se fue Las bandas se hicieron con la zona Ya no se recomienda venir aquí El santuario Un refugio para gente con enfermedades terminales Donde disponen de una variedad de métodos curativos tradicionales Para intentar aliviar su dolor Se ha labrado una extraña reputación con el tiempo Gracias a sus milagros medicinales Un infame club nocturno de la ciudad El propietario es un buen amigo de Sean Recuerdo que su padre se quejaba de que asistiera a su escuela Parece que los clientes no son mucho mejores Sean, el luchador Sean Lo vi varias veces durante mi infancia Nuestros padres se conocían Al ser ambos maestros de Kung Fu No me puedo creer que haya participado en sus muertes Está involucrado en un evento del club llamado La Quema Tengo que dirigirme allí cuando no haya mucha gente Yang fue entrenado por mi padre y Sifu ¿Mi padre y Sifu? O sea que Sifu no es su padre Sifu será algo, ¿no? Éramos íntimos Me enseñó mucho a lo largo de los años Desapareció con su mujer y su hija cuando yo era todavía joven Volvió años después para asesinar a mi padre con sangre fría Ahora vive en la ciudad y dirige un centro de medicina tradicional Del que no sale para relacionarse con el mundo El museo Este museo es un edificio moderno y de alta gama Financiado con fondos privados Kuroki, la artista El pasado de Kuroki es impenetrable Es evidente que es japonesa Y hay rumores que la relacionan con los bajos fondos de este país Algo debió obligarla a exiliarse aquí en China Ahora dirige un museo de arte Trabaja día y noche en su exhibición Más ambiciosa hasta la fecha Jin Feng, la CEO Esta es la que le falta el brazo Perdón Junto con mi padre, Jin Feng era muy conocida y respetada Entre los maestros de Kung Fu de la ciudad Siempre era la primera en defender a los más desfavorecidos Y tenía un gran sentido de la justicia No sé por qué hora se ha vuelto contra ellos Pero lo pagará caro Se ha convertido en la líder de una enorme y extremadamente poderosa corporación Sigue ayudando a los desvalidos Con mejores medios Pero su repentina fortuna es muy sospechosa Y solo queda esto, ¿no? La torre El edificio más alto de la ciudad Ubicado en un distrito de nueva construcción Jin Feng tiene su oficina en la planta más alta del edificio Vale, combos Hay que aprendérselo Uf, es que aprenderse todo esto es muy complicado, tío Esto no lo he visto ¿Qué es esto? Colgante Con cada muerte aumentará el contador de muertes del colgante Cuando resucites, tu edad será igual a ser un mismo número A medida que envejezcas El colgante irá perdiendo su poder Y las monedas se romperán Si no quedan monedas No podrás volver a resucitar La siguiente muerte conducirá al final de la partida Equilibrio El equilibrio representa tu capacidad para defenderte Y luchar El equilibrio se ha afectado con cada golpe que recibes Vale, ok Si la partida llega a su fin O te rindes Podrás elegir el nivel en el que quieres comenzar Entre todos los niveles que has desbloqueado Vale Volverás a empezar con la edad más joven A la que llegaste por primera vez a este nivel Eh, eso mola, eh Y las habilidades y mejoras Eh, se perderán Pero los objetos y la información del tablón De detective Así como las habilidades desbloqueadas De manera permanente Se mantendrán Concepto Rocklight Me gusta Obtendrás experiencia al derrotar enemigos La experiencia te permitirá comprar habilidades Bla, bla, ok Una vez comprado una habilidad Podrás consolidarla Para que esté permanentemente desbloqueada En todas tus partidas Ataques imbloqueables Algunos ataques no se pueden bloquear Tendrás que rechazarlos O desviarlos O intentar evitarlos Vale Castigar a Turdi y marear Vale ¿Y eso de aquí? Ok Bueno, espérate un momento Que me quedan cosas por ver Esto es el primer nivel La zona ocupa, ¿no? Un momento El tablón Su padre Árbol de habilidades Vale, pero no tengo nada de experiencia Ahí aprenderé nuevos movimientos Entiendo, ¿no? Esto es solo para entrenar, ¿verdad? Vale Esto es para entrenar Vamos, vamos, ataque ¡Pum! 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 Vale Esto es para entrenar Estoy preparado, ¿eh? No lo estoy Pero bueno La zona ocupa He visto que el juego tiene una duración De más de 10 horas, ¿eh? O sea, que este juego Os va a llevar tiempo Eso es bueno La zona ocupa Empezarás en el club nocturno En la demo Empezar O sea, ese no era el primer nivel Bueno, el único nivel de la demo Era el club Han bloqueado la entrada No, tiene un concepto de exploración Muy chulo también, ¿eh? No se te ha perdido nada ¿Quieres que te reviente la cara, mongolo? Mira, imbécil Eh, ¿habéis visto como esquivado así hacia abajo? ¡Wow! Eso hay que aprenderlo a hacerlo bien, ¿eh? Eso hay que dominarlo, chaval Vale, aquí Hay enemigos más élites O sea, élites también, ¿eh? O sea, enemigos tochos En la demo había como unos gordotes enormes Que eran tochísimos Pues lo que no sé Si hay desbloqueables En serio, ¿eh? Eso no tengo ni idea O sea, colección ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha caído aquí? A una botella ¿Y esto? Uff Una barrita de acero Nota de los hermanos Calavera Cerrado hasta que nosotros lo digamos He encontrado esta nota de una puerta Que me bloqueaba el paso al almacén Hay que encontrarlo todo Puerta de la avenida Investigar Si consigo abrirla Será un atajo útil Abre la hostia, ¿no? Si consigo abrirla ¿Puedo encontrar la llave? ¿O algo? Vale, viene por aquí Vamos para arriba Igual alguien tiene allá Uff ¡Qué guantazos! Multiplicador por uno Puedes hacer combos de muertes ¿Ya ves? No Junkies No creo que sea un problema Junkies, no creo que sea un problema Estoy buscando A ver si encuentro la La llave, tío Vale, espérate Quiero reventar al junkie, ¿eh? Me da igual Si no es un problema Unidad de paz Vamos a investigar todo, ¿no? ¿No hay nada que coger aquí? Levante, imbécil Ah, puedo bajar por aquí Vale, pues para arriba ¡Eh! A la botella, ¿no? Nada Me quedo con el palo, tío Bueno, el tubo Eh, los combos son muy satisfactorios, ¿eh? Y los golpes Vale, por aquí nada Entonces no puedo abrirlo Vale, carrerilla Eh, hay una tarjeta, ¿no? Ah, no ¿Puedo subir? No Pues el atajo No sé cómo abrirlo Mucha peña ¡Ey! Eso me ha dolido, ¿eh? ¿De qué vas? Toma Se me ha roto Multiplicador por cinco, ¿eh? ¿Qué es esto? Niebla morada La droga que se produce aquí apareció hace unos años tras la muerte de mi padre Y su uso se ha extendido por toda la ciudad Vamos a coger una botella Esta escena me recuerda muchísimo a Daredevil Y a Oldboy Hay una escena muy parecida en Oldboy Lightning Hands Mandó un logro ¡Venga, tontito! ¡Se lo he tirado! Buah, me acaba de reventar este tonto ¿De qué vas? Toma Hay una escena Que está grabada De la misma manera Así en horizontal De Oldboy Muy buena, tío Si no la habéis visto La recomiendo mucho, ¿eh? Es un puto peliculón Oldboy ¿Por dónde es? Que quiero Quiero volver atrás, ¿eh? Mierda No puedo volver atrás Me habré dejado algo Seguro que me he dejado algo Un momento ¿El tubo? Ahí está Y en Daredevil Igual En los primeros capítulos Pero Oldboy La buena, ¿eh? La coreana No el remake americano Que hicieron Que es una mierda Dios Mira aquí anda Ven, ven, ven Venga, tontita Vale, igual es por ahí Fuera, ¿no? O por aquí Fállate, gilipollas ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! Estoy muy tocado de vida, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ¿Esta qué le ha pasado? Se ha inflado Ven aquí Rápido Que le rompo la postura ¡Eh! Vaya patada Me iba a soltar Ese era un boss, ¿eh? Bueno, un boss Ese tío estaba tocho A ver si hay algo por aquí Me estoy acercando ¿Ven por aquí? No tiene pinta Ese estaba fuerte No parece que haya nada, ¿eh? O sea, que recolectar, quiero decir ¿Eh? Ahí va Elegir una recompensa Edad 20, puntuación mil y pico ¿Qué hay que hacer aquí? Edad máxima para desbloquear Reserva de equilibrio Aumenta el equilibrio máximo Aumenta la salud al eliminar Aumenta la durabilidad de las armas Me gusta esto Pero no sé qué tengo que coger Aumenta la ganancia de equilibrio El esquivar con éxito Añade media barra de concentración Aumenta el daño del arma El impacto del equilibrio al oponente ¿Cuántos puntos tengo? 1270 de experiencia Ataque amplio con barras Que puede derribar al mismo tiempo A múltiples enemigos Un golpe potente a la rodilla del enemigo Que lo derriba por un momento Patada rápida Arriba, arriba, ahí Patada giratoria con gancho Coste dos barras Aplastar cabeza Garra fluida Golpe rápido y evasivo Que te hace dar en la espalda al enemigo Qué guapa esa Tras lograr un desvío Derriba al enemigo Con un lanzamiento rápido Esto me mola, eh Esa me gusta Life is your t-shirt Desbloqueado Desbloqueo permanente 5 por 1250 O sea, después de Después de hacer un parry Si pulso la Y Les derribo Eso está guapo, eh Saltar, escalar Lo he tirado a la puta verga Fuera de aquí Otro salto Vale, carrerilla Un tocho La música, hermano ¡Oh! ¿Qué hay que hacer? ¿LB? ¿Cuál es LB? ¡Coño! ¿Qué hay que hacer? ¿Mantener? ¡Ah, vale! ¿Qué pasa? No puedo No me deja dodgear No me dejaba dodgear Es que no lo entiendo del todo A ver Vale Es complicado, eh Joder Cuánto dinero, tío Billetes Dinero de la droga Y las extorsiones Y sin duda También de los asesinatos Espero estar consiguiendo Todo lo que hay que conseguir No hay nada por aquí El ascensor, supongo ¡Ah! ¡Ah, vale! Era por aquí Se ha tirado sin mirar Full yolo Me curo Me curo, ¿no? Después de Me curo un poquito Después de tumbar a alguien No quería Me quiero llegar tarde al club ¡Toma! Tontito Lo veo Pero ¡Loco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Holy shit! Lo estoy marcando Realmente, eh ¿Por aquí hay algo? No tiene pinta, ¿no? La botella ahí ¡Eh! Folleto del club La quema A las 10 El club Es donde Es donde espero Enfrentarme a Sean He oído a uno De los matones Decir que iban a apostar Algo esta noche Vale, un palo nuevo Que es mucho más fuerte Me equivoco de botones, tío Estoy mayor ya, gente Perdón No hay nada que coger por aquí Que investigar Pim pam, pim pam, pim pam Nada, nada, ¿no? Duele puerta aquí Pero vamos a ver ¿Y la otra puerta qué? No puedo Porque está brillando este tío Venga, imbécil ¡Imbécil! Pum, pum I know kung fu Me han dado un logro Manojo de llaves Será más fácil moverse por almacén Teniendo estas llaves Eh, pueden ser las llaves Que me pedí a la puerta de abajo Ole Vale, ¿qué debería darle, chicos? Cuatro mil Ah, no he llegado a los cuatro mil Y no puedo desbloquear esto, ¿no? Puedo desbloquear esto Porque no he llegado a la edad máxima de veinticinco Y espero ¿Por qué pide mil? Tengo mil cien Puedo darlo, ¿no? Tendréis el contador de muertes a cero Ah, vale Como no he muerto todavía El daño del arma Y el impacto en el equilibrio Esto está muy bien, ¿eh? Así mi arma hace más daño, ¿no? Tengo 600 de experiencia ¿Qué puedo hacer con 600 de experiencia? Un poderoso golpe al plexo solar Que aturde al enemigo por un largo tiempo Esquiva en dirección a tu objetivo Justo después de un golpe Para agarrarlo E invertir posiciones Realiza ataques de corte Con armas de hoja Golpe directo De un poco destructivo Un enemigo Esto está guapísimo Desvían el momento Justo para coger un Quiero esto Atrapar un arma Tío Que es guapo Estamos bien, ¿no? Esta es la puerta Que mantiene su dinero Sucio seguro Lo que me extraña Que nadie tiene pistolas Tío ¿Puedo bajar? ¿O puedo saltar por aquí quizá? Correcto ¿Eres tonto o qué? Oh, vaya guantazo Intento reposicionarme Pero Me cuesta un montón, ¿eh? Eh, un tocho de esos, ¿no? Un tocho de estos, tío ¿Qué? Dios Me ha matado por primera vez Es que Rendirse no Ni de coña Claro, es que A veces es complicado Bueno, quiero continuar A veces es complicado Esquivar, tío Drop your weapons Mientras él tiene una, ¿sabes? Ah, es que me Claro Me ha aturdido Joder, es que Lo que pega este cabrón Madre Madre Lo que me ha costado, ¿eh? Ay, por favor Lo que me ha costado Tú No había muerto Ni una vez todavía Flor morada Una flor que se usa Para crear la niebla Morada Ah, no había muerto Todavía, tío Vale, es que hay aquí Un tubo Que creo que es mejor Diría yo que es mejor Que una vara Estoy explorando, ¿vale? Por si hay algo que Que recoger No tiene pinta, ¿no? La niebla morada Esa Vale, por aquí ¡Hostias! Me espera Me da igual Apártate Sí Estoy joking Se nota, ¿no? Que estoy joking ¡Gilipollas! Vaya paliza Le he metido el gordaco, ¿eh? Venga Estoy joking, ¿no? Nada, chicos Estoy joking Full chill Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Venga Están guapos los entornos, ¿eh? Muy pasillero el juego Pero bueno, no pasa nada Los combates son excelentes ¡Eh! La durabilidad Nada, prefiero esto Aumentar el daño del arma Y el impacto en el equilibrio del oponente Me flipa eso, ¿eh? Tengo muy poquita experiencia, ¿no? No puedo subir nada Los power-ups De los roguelikes Básicamente, ¿no? Las estatuillas esas de Jade Eh, porque hay algo, ¿no? No Creo que había un tubo atrás Pero bueno, da igual Tengo esto Tarjeta 206 Una llave a una de las habitaciones del santuario Puerta de sala privada Parece la habitación privada de alguien Vale, pues esa puerta Y la del principio Que era un atajo, no sé qué Aquí va a estar el boss 100% Qué guapo Que tiene poderes el tipo ¡Eh! Relájate Se me ha roto Madre que sí Esa patada, cabrón Es que no puedo bloquear todo Me mata, ¿eh? Me mata, tío Es que No sé cómo Evitar ciertos ataques Porque intento hacer desvíos Pero hay ataques que creo que no se pueden desviar ¿Sabes? Bueno, ya te rompo la postura, ¿no? Algún día Uy, voy a probar el barrido yo Que no lo he probado todavía ¿Ves? Eso no sé cómo esquivarlo Supongo que echándome para atrás Vale Se ha roto Ostias Qué guapo Tengo que buscarle ¿Cómo que cero? El barrido El barrido No me sale el barrido, tío Se ha tirado Uff Joder Loco Que me va a matar otra vez Venga ya, tío Si he doyado Ay, qué difícil Me flipa, ¿eh? 23 años, tío Tiene que estar flipando Ese ¿Cómo se levanta todo el rato? Joder Uff Dame el cuchillo Tío, he doyado, loco Muertos, pisaos Toma Toma Joder Cuántas veces me mataste, tío Una, ¿no? O dos The assault Uno menos Uno menos Me habría gustado ver Como le arranca La puta cabeza Me habría gustado verlo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en casa Pues esta zona es nueva, ¿no? Aquí no se podía ir Al jardincito este Va, no hay nada en él Vaya juegarral Te lo digo, ¿eh? Me faltó una pista, ¿eh? Parece Me faltó una pista, ¿no? ¿Qué es esto? La mayoría están totalmente drogados Están bajo el control de los mafiosos de la zona Ah, vale El árbol de habilidades Tengo 2000 de experiencia Lanzo un potente puñetazo Que marea al enemigo Vale, revés cargado Esto debería estar bien Mira, puedo hacerlo permanente 5 por 500 5 por 1000 ¿El pie cruzado ese? Eso era cuando desviaba, ¿no? Mantener después de un desvío Es complicado, tío Ahora viene el club nocturno, ¿no? La zona ocupa Mira, dos llaves 16 y 17 Me imagino que son las pistas, ¿no? Esto es el club nocturno Oye, me parece Un auténtico Juegazo La verdad Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Ha estado impresionante Me ha gustado mucho Puede que me lo pase fuera de cámara O si queréis Podemos hacer otra pequeña serie de esto Aunque, bueno Igual queréis disfrutarlo vosotros ¿Vale? Dejadme cualquier cosa en los comentarios Espero que lo hayáis disfrutado Porque ha estado increíble Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!